Cuando un envidioso envidioso envidia, todo el universo se estremece. Cuando un indigno porfía los cielos y los mares se detienen. Cuando un indigno porfía los cielos y los mares se detienen. Cuando un indigno porfía los cielos y los mares se detienen. Cuando un indigno porfía los cielos y los mares se detienen. Cuando un indigno porfía los cielos y los mares se detienen. Cuando un indigno murmura toda la belleza languidece. Cuando un indigno porfía los cielos y los mares se detienen. Cuando un indigno porfía los cielos y los mares se detienen. Cuando un indigno porfía los cielos y los mares se detienen. Cuando un indigno porfía los cielos y los mares se detienen. Cuando un indigno porfía los cielos y los mares se detienen. Cuando un indigno porfía los cielos y los mares se detienen. Cuando un indigno porfía los cielos y los mares se detienen. No, no, si ne desidera, no, 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 no. Sin entender tu nombre se ama No, no, no No, no, no No, no No, no No, no